Pero de verdad, para mí fue un shock, un shock, un shock total, cultural, loco, así, de verdad, impresionante, o sea, una locura, hablamos español todo, pero en una parte u otra es algo totalmente diferente de la forma en que se usa. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo y esto es Mundo Alexo, baby. Hay gente que no le gusta la voz. Bueno, últimamente he estado no utilizándola. Vamos a ver cómo va con eso, pero si te gusta la voz de Sota, dilo en los comentarios, por favor. Ok, por otro lado, si no eres Mundo Alexiano, métete en MundoAlexo.com y ahí te va a salir que dice, conviértete en Mundo Alexiano. Tú le das ahí, bello, bello, papá, bello, bello. También hay una campanita para otras cosas. Pero hoy vamos a hablar sobre cosas de Perú que me costaron adaptar. O sea, ya yo tengo casi tres años en Perú. Disculpa que estoy un poquito afónico, pero bueno, no por eso voy a dejar de hacer videos. Yo tengo casi tres años de Perú, más de dos años ya. Y hay cosas que a mí me costaron un poco aprender, me costaron un poco adaptarme, me costaron un poco asimilar. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo como inmigrante venezolano de Perú, vamos a ver qué es lo que se me dificultó. Para eso tengo una pequeña lista y voy a... Vamos a ver, número uno. Bebidas sin helar. Eso a mí me causó un impacto muy grande. Yo soy de Ciudad Bolívar, una ciudad bastante calurosa. Una vez que yo llegué acá, vino un amigo peruano y me dijo, mira, te voy a invitar una hincacola. Bueno, nosotros fuimos a comprar la hincacola y la persona que nos estaba despachando la hincacola nos estaba diciendo, quiere helada o sin helar. Y entonces yo hacía calor porque yo llegué en enero, el 27 de enero yo llegué acá y eso fue en enero y en enero acá es caluroso. Entonces yo dije, helada, 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 pero sin helar me pareció raro. ¿Cómo es sin helar? Y él la pidió sin helar. Y entonces yo veo y... Ah, otra cosa, helada. Para nosotros helada es algo muy, 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 muy frío. Y aquí helada es como cuando la metes apenas en el refri, pero en la parte de abajo. O sea que no es tan frío, es ahí. Ahí más o menos, no tanto. Y eso me costó así, helada, sin helar, helada, sin helar. O sea, ahora ya puedo tomar bebida sin helar. Pero me costaba, yo no podía tomar bebida sin helar y paraba enfermo, todo el rato enfermo con gripe. ¿Por qué? Porque hasta en invierno tomaba bebida fría y eso es malísimo para el cuerpo. Pero gracias a Dios ya me gasté, ya puedo tomar mi jugo sin helar, todo sin helar, de hecho. E incluso hasta algunos refrescos, algunas gaseosas, que es difícil tomar gaseosas, no heladas. O sea, es difícil sin helar. Número 2. El agua del mar es demasiado fría. De hecho eso es algo que aún no me puedo adaptar, no puedo bañarme en la playa, no. Acá en Lima no puedo. O sea, yo no me he bañado en la playa, no puedo. No, es muy frío. Es muy frío, demasiado frío. No, no. Ni en verano. Voy a ver si este verano intento. Ve que no tengo ningún video en la playa. Si ustedes se fijan, yo no tengo ningún video en la playa. Es que lo veo y me da terror meter mi piecito y congelarme de ahí hasta el cerebro. Me da terror. En serio, yo soy muy friolento. Me da frío muy fácilmente y pues, no sé. Este verano vamos a ver qué pasa. Número 3. Si pides agua en alguna casa, te dan agua hervida, agua caliente te dan. Eso a mí me pareció rarísimo. Yo llegué en una casa de San Miguel, o sea, uno de unos conocidos que vivía en San Miguel y yo tenía mucha sed. Entonces yo le digo, amigo, dame agua, por favor, no necesito tomar agua. Y entonces se me quedan viendo si, agua, yo sí, agua, agua. Y entonces agarra, ok, y agarra una taza, una taza de café y me da el agua hirviendo. ¿No quieres un café mejor? Y yo, no, no, agua. Y entonces me da el agua y yo, yo topo el agua, eso está caliente. Y yo, what the fuck. O sea, es difícil que si tú pides agua en Perú, en una casa, lo que te van a dar es un jugo de algo. O sea, no un jugo, sino como que agua hervida de manzana. ¿Me explico? Agua hervida de maracuyá. Pero no te van a dar agua. No, alguna bebida. O sea, no es agua, no es H2O. O es H2O. O con alguna fruta. ¿Me explico? Es así, acá es así. Y para mí era raro eso. Al principio, ya, normal. Ay, mira, agua, por favor. Y ya yo sé que me van a traer mi tecito, mi cosa, y normal. Número 4. Paradero baja. Cuando nosotros estamos en los buses, es rarísimo porque en vez de pedir parada, parada, o sea, para nosotros venezolanos pedimos parada. Y en mi caso, que yo soy de Bolívar, es más feo todavía porque hacen así. Y ahí se para el autobús. Si tú aplaudes, en Ciudad Bolívar, en un bus, se para el autobús. Es una locura. Eso solo pasa en Ciudad Bolívar. Eso no pasa en más ningún lado de Venezuela. Eso solo pasa en Ciudad Bolívar. No es en toda Venezuela. Ojo con eso. Ojo con eso. Pero sí, tú vas a pedir parada en Ciudad Bolívar. Así. Me imagino lo inventará algún mudo. No sé quién habrá inventado eso. Pero así funcionó. Acá no. Acá tú tienes que decir paradero baja, baja mercado, baja no sé qué. Es raro. O sea, mercado baja. O sea, es un juego de palabras que a mí me costaba decir. Cuando yo empecé, yo decía parada, por favor, en tal sitio, parada, parada. Y no me prestaban atención antes de que es baja. Baja no sé dónde. Baja aquí, baja allá y así. En su defecto. No me entera. Número 5. El frío húmedo. Porque el frío tú lo puedes tolerar. Pero en I más hay humedad. Y la humedad, o sea, si hace calor, te da más calor por la humedad. Y si hace frío, te da más frío por la humedad. O sea, es una locura porque sientes como que si te... Te hunden pequeños cristales de hielo y si te vas metiendo así, entonces es difícil. Y si te vas a bañar, es horrible si no tienes una terma o si no has calentado agua. De verdad. El frío en invierno. Allá no tenemos eso de temporadas y eso. Y entonces, allá hay lluvia, calor. Más nada. Aquí hay temporada de calor, temporada de invierno y así. Entonces, primavera y todo eso. Aquí hay todo eso. Entonces, es un poquito difícil. Es un poquito... Me costó. Me costó como un año y medio, dos años prácticamente. Ahora que me estoy un poquito adaptando a eso. Número 6. La humedad. Bueno, en la humedad ya lo dije. En la cinta. Pero sí, acá hay humedad. Pero en el sentido de que no me terminaba de adaptar porque... Escuchen lo que voy a decir. Allá, por ejemplo, agarrabas y guardabas algo y normal. No pasa nada. Acá tú agarras y guardas algo. Y si lo dejas ahí, ves que empiezan a salir cositas de humedad. Como un moho. No sé cómo llamarlo. Salen cositas. Pueden ser blancas. O pueden ser como un verde oscuro. De humedad. Entonces, para mí era raro. Porque pasa muy rápido. Entonces, tú tienes que estar comprando un producto que se llama bola seca. O tienes que estar comprando cosas así. Que no es fácil. O sea, uno se tiene que adaptar. Y no está acostumbrado. De repente guardas algo y cuando lo sacas está lleno el pelito de ahí. Tú como que asco. Y entonces empiezas a lavarlo. O en su defecto desecharlo. Porque puede que hasta se dañe. Si, por ejemplo, es un audífono y lo guardas. Si no lo usas mucho, se llena de humedad. Esta partecita se llena de humedad. Y hay que cambiarlo o botarlo o lavarlo. No sé. Pero de verdad es bastante... O sea, me quedé así como que... Número 7. En invierno, lavar es un problema. Porque allá en Venezuela, tú lavabas en cualquier época del año. Menos en la lluvia. La lluvia ya es fregado. Te moja todo. Pero en Venezuela cuando llovía, la gente colgaba la ropa y salían corriendo. Porque hacía sol. Y entonces la ropa se secaba. Pero cuando caí, salen unas gotas así. En Venezuela cae unas gotas de agua que te caen y te dan un golpe. Entonces tú tenías que salir corriendo y te pinchabas acá. Pero acá no. Acá no está lloviendo. No pasa nada. O sea, hay sol incluso un poquito. Pero en invierno tú brindas una ropa. Y eso dura tres días. Y eso no se ha secado. A veces se seca. Y tú lo tocas. Y lo guardas ahí en el closet. Y cuando lo vas a usar, sientes que está mojado. Y tú como que... Oye, esto estaba seco. ¿Qué pasó? Entonces el invierno es una locura acá. Tú tocas y sientes que está mojado todo. Los jeans. Los polos. Polo es la franela, para lo que no sepa. Todo. Tú sientes que está mojado. Yo no sé. O sea, es horrible. Es horrible sentir eso. O sea, yo como que hoy me va a poner esto y está mojado. Pero no está mojado. Siento que... El invierno acá. La humedad, no sé. Número 8. La palabra pendejo. Pendejo. Me costó mucho. Asimilarla me costó bastante. Porque yo estoy acostumbrado toda mi vida. Y ya tengo 33 años. Toda mi vida yo he dicho pendejo al bruto. Al que no sabe. Al que no entiende. Al que tiene poca capacidad de asimilar una situación. Entonces el tonto, ¿no? El del bobito. Y entonces acá me dicen. Ah, pero tú eres pendejo. En el sentido de que yo sé hacer muchas cosas. Y una persona me dijo. Ah, tú eres pendejo. Y yo como que. Oye, ¿qué te pasa? Respeta. No, no. Pero ¿por qué tú me dices pendejo? Porque no. Porque tú decidiste y sabes. Hacer la cuestión y tal. Y yo me quedo así como que. Ya va. Explícame qué significa pendejo aquí. No. Pendejo es el que sabe. El que es vivo. El que no se va a dejar fregar. ¿Entiendes? El que le dicen esto y entiende. Lo capta rápido. Es pendejo. Y yo así como que. O sea, pendejo. Y yo le digo. Mira, tú sabes que pendejo en Venezuela es todo lo contrario. Y ahí empezamos a hablar y hablar un buen rato. O sea, fue un tema de conversación bien chévere. Pero me costaba. O sea, yo no le puedo decir pendejo. O sea, no puedo. Me cuesta. No lo asimilo. Sé lo que significa. Y estoy acostumbrado a lo que se dice en Venezuela. Y entonces prefiero no usarlo. De hecho, me parece un poquito grosero. Sea para bien o para mal. La palabra pendejo para mí me parece un poquito grosero. Así que es mejor ni la uso. Número 9. La palabra todavía. 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 Y yo así. Todavía. O sea, las palabras todavía. Por lo general. Bueno, yo he acostumbrado en Venezuela todavía. Y viene algo más. Mira, todavía no sé qué. Por ejemplo. Vas a ir a la casa. Todavía no. Porque no sé qué. O por ejemplo. No sé. Cualquier cosa. Es que es raro. Todavía. Estás haciendo todavía. Estás haciendo eso. ¿Entiendes? En Venezuela es así. Todavía. Es como que estoy haciendo todavía esto. Todavía no he terminado. Más combinado con una frase. O sea, no es una palabra que la puedes usar sola. El todavía. En Venezuela. No se puede. O sea. Venezuela es todavía así. Todavía no. Todavía no he terminado. Todavía estoy haciendo esto. Todavía tengo que hacer aquellas cosas. O sea. Es una palabra que no se usa sola. Acá en Perú. La palabra todavía se usa sola. Y tiene un significado negativo. Negativo. No de malo. No. 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 Simplemente. Es una negación. Tú le dices a una persona. Tienes hambre. Y a esa persona te puede responder tranquilamente. Todavía. Y significa que todavía no. Entonces. Así. No. Después. Aquí el todavía significa después. Después. En otro momento. En otra ocasión. En otra oportunidad. Así se utiliza la palabra todavía acá. Y a mí me cuesta mucho. Porque yo me acuerdo que yo vendía pastelillos. O sea. Quequitos. Cupcakes. Cupcakesitos. Cupcakesitos. Ricos de chocolate. Con galletas. Lo sé qué. Bien rico. ¿Quieren un cupcakesito señora? Todavía. Y yo me quedo así como rico. Procesando. ¿Sabes? Como que todo. Pero quiero o no quieres. Todavía. Y todavía. Y yo todavía. ¿Qué señor? ¿Todavía qué? ¿Todavía sí? ¿Todavía no? ¿Cómo que eso? Después. Ah ya. Ok. En otra oportunidad. ¿Qué significa todavía? Ahí le pregunté. Todavía. Ah ya. Entonces. Ahí entendí yo. Que todavía. Ahora sí la uso. Ya la uso. Hasta yo mismo la usaba todavía. Todavía. Le digo a la gente ya. La uso más que nada con los comerciantes. Que me va a vender algo. Y yo no quiero. Entonces le digo todavía. Amigo todavía. Entonces ya se van tranquilos. Porque. Aprendí así. Pues aprendí que se usaba así. Pero de verdad. Para mí fue un shock. Un shock. Un shock. Total. Cultural. Loco. Así. De verdad. Impresionante. O sea. Una locura. Hablamos español todo. Pero en un. En una parte u otra. Es algo totalmente. Diferente de la forma en que se usa. Número 10. La palabra. Jale. 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 Yo veía en todas las puertas de los negocios. Jale. Con J. Jale. 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 Yuguata. Yo le decía. Yo le decía a mis amigos. Esta tienda es mía. ¿Por qué? Entonces tapaba la H. Porque dice Ale. O yo me llamo Alejandro. Dice Ale. ¿Me entiendes? Acá. Acá. Sí. Se puede hacer. Pero. Pero o sea. Me parece raro. Porque. No lo. No lo asimilaba. Igual que sanguchería. Esa palabra. En Venezuela. No la usan. No la usan. Sanguchería. Sanguchería. No la usan. Dicen sandwich. O cualquier. En inglés. Inglesiado lo dicen. O emparedado. En dado caso. O pan. O lo que sea. Pero. Es raro que te digan. Sanguchería. Pero lo raro es que si dicen sanguchería. O sea. Tú. Mira. Estás comiéndote que. Un sándwich. Dicen. Pero no dicen sanguchería. Pero cuando escriben. Escriben sandwich. O sea. Es. Es una locura. Menos. Número 11. El transporte. Mira. Hablando de transporte. Mira. Número 11. El trans. El tránsito. Y. Las distancias. No era el transporte. Era el. Mi dislexia me jugó duro ahorita. El tránsito y las distancias. El tránsito de Lima. El Lima. Me refiero a Lima. No estoy diciendo que en otras partes de Perú. Si soy yo estoy viviendo en Lima. Y digo lo que veo. Nada más. Ojo. Pero bueno. El tránsito en Lima es pesado. Amigos. Es pesado. Los conductores. Son agresivos. Eso no lo puede negar nadie. Son agresivos. Que se meten. A veces hay una estranca. Por estupidez. Porque se mete. Este se mete. Entonces el otro se mete. Este se mete. Y hace un asterisco del carro. Y ahora. ¿Cómo hace? Entonces después tienen que ver. ¿Cómo hace? A salir. Entonces. Si tú le hubieses dado el paso. Porque tú no te tocaba. Y te diste de vivo. Y pasaste. Ya eso. Estuviera libre. Pero no. Este mechó. Entonces bueno. Y así. Y por ejemplo. Va caminando gente. Lo que sí. Es que. Los semáforos. Hay semáforos peatonales. Y todo este tipo de cosas. Y hay gente de tránsito. Ahí pila de todo. Eso. Eso sí me gusta. Y es súper necesario. De verdad. Porque la gente. Maneja fuerte. Fuerte fuerte. De verdad. Complicadísimo. Y las distancias. Son lejos. O. O no sé si es por debido al tránsito. Pero. Pero. O sea. Te puede tardar tres horas en un autobús. Bus. O sea. WTF. Tres horas en un autobús. Puedes quedar ahí varado. Increíble. Número 12. Los cambios radicales. En el ambiente. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Oh. Estamos en Lima. Yo estoy hablando en Lima nada más. No estoy hablando de Perú. Como tal. Completo. Estoy hablando de lo que vivo. Y Lima es parte de Perú. Y bueno. Perú es una palabra más buscada. Así que el título dice Perú. Pero bueno. La cosa es. En Lima. Es una locura. Porque tú vas. Hay bosque. Por ejemplo. Hay una zona. Quieres bosque. Hay bosque. Quieres playa. Hay playa. Quieres urbano. Hay urbano. Quieres desierto. Hay desierto. Es una cosa muy loca. Hay veces que yo camino. Mira esto se parece a Puerto Ordaz. Ay mira esto se parece a Caracas. Ay mira esto se parece a Puerto La Cruz. Ay mira esto se parece. Y así vamos. Y así vamos. Esto se parece a Comaná. Y así. Y así. Es una locura. Es una locura. Por lo general. En Venezuela. O sea. Es más. Es como que. Más uniforme. Por lugares. Y otra cosa. Es la diferencia. Entre un sector y otro. Por ejemplo. Tú vas a Gamarra. Es una locura. Un edificio. Y va y neta. Antes de Gamarra. No me recuerdo. Cómo se llama. Son casitas. Bastante más. Digamos. Con menos. Cuidado. Pero si vas a San Borja. Es una locura. Brutal. Pero por ejemplo. Vas al centro de Lima. Y hay calles donde tú ves. Hermoso. A la derecha. Y a la izquierda. Destruido. O sea. La gente. Muy descuidado. Y entonces. Es un cambio radical. Es una locura. O sea. Es algo que me impresiona. Completamente. Ver. De este lado. Un panorama. Maravilloso. Y volteo. Volteo. O sea. Estoy en la misma calle. Volteo hacia allá. Y. Y ya es otro panorama. Un poco. Más deteriorado. Un poco más. Gris. Por decirlo así. Más triste. De la situación de las personas. Es así. Hay lugares así. Pues no todo. Pero hay lugares así. Yo me quedo sin cuenta. Esta pasión. Qué loco. Es ahí. En metros de distancia. Por favor. Una locura. Una de las cosas que más me gustó. Y lo voy a dejar de último. Porque. Porque. Pues. Es algo que. Es muy necesario. Pero bueno. Lo dejé de último. Porque me acordé de último. En realidad. No hay un orden como tal. El dinero. El dinero. Entender. El dinero. Entender el dinero. Para mí. Fue dificilísimo. Recuerde que yo vengo. De Venezuela. Un país donde la inflación. Es una locura. Que pan. Pim pum. Entonces aquí hay monedas. Hay billetes. Y hay de todo. Y en Venezuela. Las monedas ya no existen. Ojo. Desde que yo me vine. Las monedas ya no existen. Y entonces. El. Los billetes. Y tal. Y entender. Por ejemplo. 15 soles. Una vez. Yo compré una harina pan. Llegando el primer día. En 14.50. 14. 12. 14 soles 50. Una harina pan. Un robo. Me robaron. Me robaron. Y yo decía. Ah está barato. ¿Por qué? Porque. Porque yo. Veía 14 soles. Y la gente. ¿Cuánto ganas? 900. Entiendes. Yo veía. Ah está barato. Pero si. Era cara. Era caro. Y sobre todo. Porque veía. Que me vendían. Una harina. Normalita. En 3 soles. 14. 3. Es una diferencia. Aquí venden. Una harina de maíz. Incluso. A menos. O sea. Creo que está. A un sol. El kilo. No. A 2 soles. El kilo. Imagínate. De maíz. 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 Amarilla. Y todo. Y no es igual a la harina pan. Pero. Se puede hacer arepa con eso. De hecho. En Venezuela. Ha llegado esa harina. Creo que de México. Venía una bolsita transparente. Y. Y. Quedaba un poco más arenosa. Pero. Entiendes. Se hacía. Y yo decía. Wow. Esa está en 2 soles. El kilo. Y la harina pan. Uf. 14. 14. 50 todavía. Yo la compré. Normal. O sea. Uno. Cuando es. Así llegado. A un olor. Lo atracalean. Pero. Bello. Bello. Y una ni cuenta se da. Entonces. Entender el dinero. Me costó mucho. Gracias a Dios. Poco a poco. Me estoy entendiendo. Ah. Mira. No. Esto es caro. Esto es barato. Esto es caro. Esto es barato. Esto está bien. Esto está mal. ¿Verdad? Como yo. Trabajo con gente. Yo soy autónomo. Yo soy freelance. Y además tengo otras cositas por ahí. Siempre estoy pendiente de los precios. Me encanta eso. Porque yo puedo mantener un precio. Todo un año. Y no me afecta. Más de un año. Dos años con el mismo precio. Y no me afecta para nada. Eso me encanta. El dinero. En Perú. Es algo espectacular. Es algo. Espectacular. Pero me costó entenderlo. Me costó entenderlo. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado el video. Ya vuelvo con las energías. Así que. Ya saben. Suscríbanse. Suscríbanse para que sean Mundo Alexiano. Entren a la página. MundoAlexo.com Denle click. A convertirme en Mundo Alexiano. Y también denle click. A una campanita. Para que te llegue una notificación. Así bien bonita. Te va a salir en tu pantalla. Pum. Con todo. Una miniatura bien bonita. Te va a salir. Y ahí tú. No vas a perder. Ninguna noticia. Ningún video. Todo. Todo está ahí. Ahí va a estar. Ahí está mezclado. Mi Facebook. Mi Instagram. Ahí está todo. MundoAlexo.com Perfecto. Si quieres ver. Mis videos. Mis servicios. Todo. 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 Está ahí. MundoAlexo.com Nos vemos en un próximo video. Y los dejo con la publicidad. Del final de los videos. Chao. Bueno amigos. Hasta aquí ha llegado este video. No olvides visitar MundoAlexo.com Para ver más videos. Así. Y por supuesto. También contactar nuestros servicios. Hacemos logos. Diseños. Páginas web. Y de todo. Visítala. Por supuesto. Suscríbete en este canal. En esta bolita. Que está saliendo acá. Y por favor. Mira también. Este video. Este video. Veis. 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 Veis.